La superviviente y ganadora de Gran Hermano Sofía Suescu, está rentabilizando como pocos su paso por televisión. Se puede decir que desde que fuese descubierta por el equipo de casting de Gran Hermano, y la eligieran para entrar a vivir en la famosa casa de Guadalix, la hija de Maite Galdeano, no ha parado de trabajar tanto dentro como fuera de la pequeña pantalla. Un trabajo que ha hecho que la de Navarra haya podido amasar una cuantiosa cantidad de dinero. Según palabras, y cuentas, del colaborador de Salva México Hernández, la joven podría haber facturado más de 600.000 euros. Un dinero que proviene de su estancia y posterior, premio en Gran Hermano, su paso por mujeres y hombres y viceversa, su estancia en Honduras, y los bolos que ha ido haciendo desde que saltó a la fama. Los datos aportados por Kiko Hernández, se han sumado los ofrecidos por Rafa Mora, que asegura que de esos 600.000 euros que podrían estar en la cuenta bancaria de la Gran Hermana, hay que restarle los 280.000 euros que se gastó en la compra de un ático. Este dinero podría volver a mano de la Navarra, si se hace con la victoria de Supervivientes. Un recorte reality. La joven se acerca cada vez más y más a la victoria de Supervivientes 2018, tras ser confirmada como una de las finalistas de la edición. Si finalmente ganara, Sofía se convertiría en ganadora de los dos realities por excelencia de Telecinco, Gran Hermano y Supervivientes. Punto un récord del que estuvo a punto de apropiarse yo la derrota al de no haber quedado segunda en su edición de Supervivientes, tras haber sido ganadora de Hotel Glam y el reencuentro. ¡Suscríbete al canal!